Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ergis para compañías de agua. Uno de los patrones sobre los que se sustenta Ergis para compañías de agua es la planificación y el análisis de nuestras redes. La crisis económica nos obliga a trabajar con ratios de estructura y presupuestos cada vez más rígidos. Esto obliga a vigilar de cerca el aumento del precio, tanto del combustible como el de otras materias primas como los reactivos que usaremos para el tratamiento de agua. La contención de costes en la operación y el mantenimiento se convierte entonces en una necesidad imperiosa que consume una gran cantidad de tiempo y de dinero. El disponer de herramientas que nos ayuden a mejorar los tiempos de respuesta ante incidencias o a planificar de manera óptima nuestras actividades es entonces uno de nuestros principales objetivos. Estas herramientas deben ser capaces de responder preguntas tan esenciales como ¿Cuál es la vida restante que le espera a mis tuberías? ¿Qué número de roturas tiene una tubería por cada 100 kilómetros? ¿Cuál es la criticidad de mis tuberías? ¿Dónde he realizado inspecciones mediante circuito cerrado de televisión o acciones de mantenimiento? Una rápida y clara respuesta a esas preguntas nos permite tanto definir mejores planes de inversión en el largo y medio plazo como optimizar las tareas de mantenimiento en el corto. A continuación, os enseñamos los componentes que aporta esta plantilla, específicamente la plantilla de planes de inversión. La plantilla de planes de inversiones pertenece a la solución de Argis para compañías de aguas. Esta plantilla consiste en un conjunto de herramientas que nos van a permitir analizar el estado de la red, tanto de la red de abastecimiento como la red de saneamiento, y tomar decisiones sobre acciones de mantenimiento o de mejora que hay que llevar a cabo tanto a corto plazo como a medio o largo plazo. Existen diversos factores que nos indican qué tramos de la red son más vulnerables o qué tramos necesitan una revisión o una reparación más urgentemente. Algunos de estos factores son, por ejemplo, las fugas de caudal, donde tenemos registradas fugas en nuestra red, los servicios críticos, es decir, aquellos clientes que dependen más de este suministro, donde hemos recibido quejas o peticiones de servicio. Es interesante también conocer qué otros proyectos existen en la zona, por si queremos aprovechar que el pavimento va a ser levantado en determinadas fechas, y, bueno, otros factores como, por ejemplo, donde detectamos reflujos sanitarios, desbordes, etc. Además, también podemos contar con una serie de datos, como, por ejemplo, la vida media o la vida... Sí, la esperanza de vida de cada tramo dependiendo del material con el que ha sido construido. A partir de todos estos factores, las herramientas de la plantilla de planes de inversiones van a realizar distintos cálculos, como, por ejemplo, la criticidad de los tramos, el índice de roturas por kilómetro de tramo, o el índice de roturas también por kilómetro y por área, donde tenemos tramos que van a intersectar con otros proyectos, qué tuberías tienen un mayor número de quejas, o, por ejemplo, el cálculo del tiempo de vida remanente de cada uno de los tramos de nuestra red. El resultado nos muestra... nos muestra, en base a unos índices calculados y una serie de colores, pues qué tramos de la red están más cerca de agotar su vida útil, y, por lo tanto, necesitan ser revisados o cambiados con mayor urgencia. Otros resultados de estas herramientas de análisis pueden ser, por ejemplo, qué tuberías tienen mayor roturas por kilómetro, mayor densidad de roturas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, podríamos hacer un análisis ya no por kilómetro de tubería, sino por área. Todas estas herramientas están construidas con Model Builder, lo que significa que son configurables, es decir, si queremos cambiar, por ejemplo, la fuente de datos, o si queremos generar algún nuevo cálculo, por ejemplo, calcular un campo nuevo, o también podemos definir distintos parámetros, o también, por ejemplo, donde queremos almacenar el resultado. Por lo tanto, como digo, son totalmente configurables gracias a que están generadas en Model Builder. En cuanto a los proyectos a largo plazo, la plantilla de planes de inversiones nos proporciona una barra de herramientas llamada estimación de costes de proyecto, a partir de la cual vamos a calcular el presupuesto de distintas obras que realizamos en la red, tanto en la red de abastecimiento como en la red de saneamiento. Bien, desde esta ventana introduciremos todos los parámetros que vamos a tener en cuenta para realizar estos presupuestos. El primero de los parámetros, lo primero que vamos a decidir es sobre qué activos de la red vamos a generar este presupuesto, por ejemplo, sobre las tuberías. Y a continuación, lo que decidiremos es qué tipo de obra vamos a realizar. Podemos realizar un reemplazo de la red, podemos rehabilitar una serie de tramos, abandonar un tramo o un segmento de la red o incluso proponer la creación de una nueva zona o de un nuevo tramo en toda la red. Según el tipo de obra que escojamos, por ejemplo, reemplazo, pues tenemos asociados distintas estrategias para realizar o para llevar a cabo esta obra. Bien, una vez definimos estos parámetros, lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar qué zona de la red es la zona sobre la que vamos a llevar a cabo esta obra. ¿Vale? Por ejemplo, estos tramos de aquí. La herramienta lo que hace es, hace un listado con todos esos tramos y según una serie de datos que están recogidos en unas tablas, pues estima unos costes por longitud de tramo. A partir de la longitud, hace un cálculo del coste total. Desde aquí, nosotros podemos cambiar en todo momento cualquiera de estos campos. Por ejemplo, aquí nos dice el tramo existente, que tiene estas características, pues podemos cambiar el material o cambiar incluso el diámetro y en base a estos datos, pues cambian la estimación del coste. Podemos también incluir multiplicadores. Si hay alguna zona a lo mejor que sea de difícil acceso, podemos incluir un multiplicador que nos aumente el coste o añadir costes fijos. El total de todos los costes se nos muestra en esta ventana de aquí. Bien, una vez que hemos definido y hemos elegido todos estos tramos, lo siguiente que podemos realizar es, por ejemplo, dar una serie de datos a este proyecto. Vamos a poner una fecha, vamos a poner un nombre, una serie de notas, quién va a ser el director del proyecto, el estado también del proyecto, quién lo ha creado, bueno, una serie, podemos enlazar informes y, bueno, al fin y al cabo, metadatar todo este proyecto. Una vez concluido esta acción, salvaríamos el proyecto para que estuviese disponible cada vez que queramos consultar todos estos datos. Por ejemplo, aquí tengo guardados distintos proyectos. Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos un par de ellos y podemos acceder a todos los datos para este proyecto. Por ejemplo, el coste y todos los datos que hemos introducido previamente, cómo son las fechas, cómo son notas y cómo son, por ejemplo, quién es la fuente de financiación, teléfonos de contacto, etcétera. Gracias. Gracias.